Orando con la Palabra Señor, te damos gracias infinitas por el Espíritu Santo que nos das y por hacernos comprender a la luz de la Palabra que somos hijos amados del Padre. El texto dice que al oscurecer los discípulos de Jesús bajaron al mar, embarcaron y empezaron la travesía hacia Cafarnaú. Cafarnaú acaba de realizarse un prodigio como lo meditamos ayer que fue la multiplicación de los panes y ahora los discípulos marchan solos porque Jesús se ha quedado en oración como dice el texto de Juan capítulo 6 versículo 15. La gente emocionada porque estaban emocionadas por el prodigio que Jesús había realizado querían a la fuerza proclamar los reyes. Nuestro Señor Jesucristo sabe que esas estructuras terrenales no pertenecen al plan de Dios. Esas ambiciones políticas no están en el proyecto salvífico de Dios. Él sabe que esas 5.000 personas no son nada ante las 20.000 que tiene el ejército romano. Puede que tenga 10.000 en esa zona y que mande a buscar muchos más soldados y arrasen para siempre a Jerusalén, a Galilea, a todo. Nuestro Señor Jesucristo ora como debemos hacer nosotros. Dice el texto, la noche estaba cerrada y todavía Jesús no los había alcanzado. Inmediatamente la noche hace referencia a la presencia de Satanás en el Evangelio de Juan. Juan 13 versículo 30, cuando Judas agarró el pan, dice, era de noche. Hace referencia a Satanás aquí también. Los discípulos están solos y no solamente vienen las tinieblas, sino que hay un viento fuerte en contra. Tercero, el lago se iba encrespando. Son tres cosas que van en contra de los discípulos. Son tres fuerzas que tratan de sepultarlos y de aniquilarlos. Y esta fuerza maléfica que aparece es precisamente porque ellos son hombres que están aprendiendo de Jesús, nuestro Señor, a descubrir que Dios es un Dios providente. Ellos se habían enfrentado a una dificultad. Cinco mil personas que tenían hambre y no sabían cómo resolver tal situación. Y en esa conjetura, en ese momento difícil, Jesús les enseña a confiar en el Padre. Por lo tanto, el mal quiere acabar esta obra. Y cuando el mal quiere y cree que puede vencerlos, Jesús camina sobre el mar. Y esto es lo extraordinario. Porque la obra que el Señor ha iniciado, que Dios Padre ha iniciado, la llevará a feliz término. Y la llevará a feliz término con la resurrección de Jesús, enfrentando todas estas adversidades que los discípulos enfrentan. Y ellos también se van a enfrentar a la pasión. Pero van a ver que todas esas realidades tan oscuras, tan negativas, no pueden ser más que el mismo amor de Dios que las transforma. Pero Jesús se manifiesta diciendo, soy yo, no tema. Es decir, que la palabra de Jesús transforma toda esa oscuridad, todo ese viento en contra, toda esa fuerza que tiene en las olas. Todo lo transforma con el poder de su palabra. Y no solamente hace énfasis en su palabra, sino que dice, soy yo. Indicando que Él es un ser divino. Porque ese yo soy pertenece al hecho de 3.14 cuando Dios se reveló a Moisés. Y ahora se está revelando a los discípulos en qué dificultad. Para que nosotros aprendamos cuando estamos viviendo una dificultad. También es la oportunidad para que nosotros podamos ver y descubrir que Dios se manifiesta y se revela porque nos ama a nosotros. Amén. Orando con la Palabra Amén. 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 ¿Dónde vayas tu Señor?